Quien te habla, vos sabés que fui muy crítico, no al cobro de estacionamiento, porque de hecho votamos a favor en su momento, sino a la implementación, que realmente fue muy pobre, muy muy pobre, y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Hay un nivel de desconocimiento formidable de cómo funciona el estacionamiento y demás. Y sabés que fui muy muy crítico, de hecho me opuse y critiqué este decreto anticonstitucional porque está violando una norma sancionada por el Consejo Deliberante, que decía, si en 90 días no arreglan lo del Complejo Histórico Basilical, la norma cayó y hubo un decreto que interpreta, violando la letra y violando el espíritu, a la norma aprobada por el Consejo Deliberante. Por eso tenemos hoy un funcionamiento bastante pobre aquí en el centro. Lo segundo que te puedo decir es que los ingresos por estacionamiento son patrimonio de Luján y de todos los lujanenses. De ningún grupo en particular, sea Cuidacoches, sea UTN, sea la empresa que está detrás de la Universidad Tecnológica Nacional, sea quien sea. Los ingresos por estacionamiento son de todos los lujanenses y debería ser una fuente de financiación para el municipio y para la ciudad. Ahora, entendiendo que la implementación tiene algunos costos, que la implementación requiere algunas inversiones y demás, creo que fue un acto de torpeza fenomenal el no poder prever esto a la hora de implementarlo, de que hay un grupo de 20, 25, 30, Cuidacoches, que tienen algunos derechos adquiridos, que están hace décadas, que pueden ser muy criticados o no, pero algún derecho adquirido tienen. Entonces, el no contemplar, el no poder abrir una mesa del diálogo, el no poder resolver esto, habla a las claras, habla a las claras de la incapacidad, de la falta de idoneidad cuando se implementó esto. Lo que recibimos ayer fue una propuesta, yo pensé que era un convenio ya trabajado con el municipio, es simplemente una propuesta de la asociación de Cuidacoches, vino Juan Grabois, a quien respeto mucho y la verdad es que se expresó muy bien. Y obviamente, bueno, lo vamos a analizar, lo vamos a analizar, lo miré muy por arriba y en la sesión, tal cual, no hay grandes cambios en relación a lo de la UTN en cuanto a la distribución de recursos, en el 60 obviamente, en este caso quedaría para los Cuidacoches, en toda la zona del centro el 60% de los recaudados se los lleva la empresa de la UTN y el 40 solamente queda en el municipio, pero después de pagar el fin mensual de 600.000 pesos. ¡Gracias!